Bueno, antes que nada, muy buena noche. Gracias por esta oportunidad para darle a conocer, digamos, toda la alegría y el cariño que tiene esta gente. Fue un partido bastante reñido, un 3-2 que, digamos, que se jugó los 60 minutos. Tuvimos las ocasiones, las concretamos y afortunadamente salimos victoriosos esta noche con el campeonato. Lo que realmente toda la gente que está detrás mío, Perú, la venía buscando desde bastante tiempo. Acaba de decirles que ha sido un partido bastante difícil, un partido muy reñido en el campo hasta el último minuto. No se sabía si ustedes podían llevar ese triunfo porque el equipo de Argentina, Volker Junior, estaba presionando en esa entera. Pero, sin embargo, ustedes han sabido sobrellevar y se han llevado este campeonato que es importante para esta institución deportiva. Sí, en realidad, bueno, fue un partido de principio a fin bastante, algunas veces trabado, bastante falta. Comenzamos bien. Bueno, ahí por ahí hubo una jugada más o menos discutida, un penal hacia mí, que yo creo que no se cobró. Después ellos se pusieron en ventaja 1-0. Tratamos de mantener la calma. Creo que lo hicimos muy bien hasta que vino el gol del empate. Después de eso, yo creo que tocamos bastante el balón. Tuvimos otras ocasiones más que teníamos que haber concretado. Segundo tiempo estuvo parejo los primeros 5-10 minutos. Después tomamos el ritmo nuevamente. Afortunadamente, una corrida por la izquierda mía, centro hacia atrás, venía entrando mi compañero. Fue el 2-1 y después hicimos el 3-2. Pero ellos nunca, digamos, bajaron los brazos, siguieron luchando hasta que hicieron el 3-2, que al final fue, digamos, bien ajustado. Y seguimos con las entrevistas después de la finalización de este campeonato Over 50 2012 de la Liga en Arlington, Virginia. Subcampeones en esta noche. ¿Cómo se llama? Gilberto Paz es mi nombre. Gilberto Paz, uno de los jugadores destacados de esta institución deportiva, Boca Juniors, pues uno de los nombres futbolísticos más grandes en Sudamérica y no en el mundo conocido a nivel mundial. Una, digamos, una sucursal de este equipo argentino acá en el área metropolitana de Washington. Sí, gracias a Dios. Sí, tenemos un conjunto de amigos y, bueno, gracias a Dios llegamos a ser finalistas. Perdimos, pero el equipo Perusa es un excelente equipo también. Yo creo que no tienen que decepcionar porque ustedes hasta el último minuto del partido han presionado. Estaba para cualquiera. A veces el descuido de una defensa hace que les conviertan goles, pero ustedes estaban también para ser campeones porque mostraron un bonito fútbol y, por supuesto, no bajaron los brazos hasta el último momento. Eso es una de las características que tenemos nosotros, que luchamos hasta el último momento y ahí a ver qué pasa. Desafortunadamente perdimos, pero perdimos bien, con un buen equipo también. Pues, infelizmente, las fuerzas, nosotros tenemos fuerzas, pero no se pudo ganar. Ellos jugaron más, atacaron más al fin. Nosotros ya estamos un poco cansados, creo. Ni todos pueden ganar y ganó el mejor equipo. Pues, el año que viene será diferente, creo yo. Pero, sin embargo, se están llevando un subcampeonato y están felices, me imagino, de poderse llevar una copa para la institución deportiva de Boca Juniors, que representa, como dije, a uno de los equipos más grandes de Sudamérica. Sí, sí, muy contentos. Es la primera vez que entramos nosotros en Boca Juniors en este torneo. Y, pues, con el segundo lugar vamos bien contentos. Y, pues, esperamos que el próximo año, pues, sea mejor. Estábamos esperando más quién iba a ganar, porque no sabíamos exactamente cómo iba a responder el rival diferente, tú sabes. Pero, este, con Boca Juniors hemos tenido unos partidos durante el campeonato que han sido parejos. Así que, llevamos lo que teníamos planeado siempre antes con ellos. Bueno, me imagino que para ustedes era indiferente que Boca Juniors o Santa Cruz esté en el campeonato, porque los dos equipos los conocían, han jugado con ustedes y sabían cuál era la fuerza que tenían ambos equipos. Cierto, cierto, sí. Claro, cada uno tiene su manera diferente de jugar, pero, este, como le digo, con Boca Juniors hemos tenido partidos muy, muy parecidos al de ahora. O sea, que el marcador iba a ser cerrado de todas maneras, el partido bien jugado. Y yo creo que, este, ha sido de gusto de todos los aficionados que han venido hoy día, ¿no? Estamos con Salvador Saucedo, uno de los jugadores más destacados de Perusa, que esta noche se llevó el campeonato Over 50 de esta liga en el 2012. ¿Qué se siente ser campeón? Bueno, la verdad que después de, este es nuestro tercer año que llegamos a la final. Mira, nosotros veníamos con una presión, pero sabíamos que teníamos que campeonar este año. Este año era nuestro año, y mirando el campeonato, yo dije, llegamos a la final, salimos campeón. Mira, imagínate ser campeón, ¿cómo crees que me siento? Feliz, feliz. Mira cómo está mi gente, mi equipo, todo feliz. Después de tres años llegar a ser campeón, es algo increíble. Hablando de presión, tú has tocado un tema bien importantísimo. Dentro de la cancha hubo una presión. Esa presión que ustedes querían, digamos, apagar con el campeonato. Pero faltando 15, 10 minutos del partido, Boca Juniors comenzó a atacarlos. Y ustedes estaban desesperados, porque podía que en algún momento llegara el gol de empate. Y como entrevisté a otro de los jugadores, la tanda de penas es una lotería. Sí, en realidad, pues, nosotros estábamos ganando, pero el tiempo pasa y ellos se vinieron con todo. Lo que tratamos era aguantar el medio campo y tratar de también contrarrestar, porque se nos venían con todo y en cualquier momento podía venir el gol y nos empataban. Pero ustedes se han preparado durante toda la semana para este partido importantísimo. Además que hubo una definición de penales que quedó pendiente la anterior semana entre Boca Juniors y Santa Cruz. ¿Ustedes cuál de los equipos querían jugar la final? ¿Boca Juniors o Santa Cruz? No, para nosotros era cualquiera. Nosotros ya estábamos en la final. Nosotros no solamente esperábamos que salga el contentor de nosotros, pero llegara quien llegara, nosotros sabíamos que teníamos que campeonar. Y esa era nuestra meta. Nosotros no queríamos llegar a los penales. Porque ya el año pasado perdimos el campeonato por penales. Lo que queríamos era ganar en el campo. Y eso es lo que nosotros no habíamos preparado. Bueno, preparar para el próximo año y pues a disfrutar de este campeonato. Tienen todo un año para disfrutarlo, para vivirlo y seguir con la idea de que el próximo año tienen que defender este campeonato. Sí, en realidad pues yo también particularmente todo este año me la pasé con muchas lesiones. Y la semana pasada también tuve una lesión que casi no me dejó terminar en la final. Pero estoy muy contento y muy agradecido a ustedes por la entrevista. Perú es campeón. Me voy contento y esperamos que el próximo año en vuelta salgamos campeón. Felicidades, que les vaya bien. No lo pienses más, no mires atrás, nadie va a enseñarte cómo resplandecer. Una caída más, una herida más, tratan de derrotarte. Otro clavo más, otro latigazo, tratan de apagar tu ser. No lo pienses más, no mires atrás, sacúdete el polvo y empiezas a crecer. No lo pienses más, no mires atrás, nadie va a enseñarte cómo resplandecer.